Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy nos encontramos en una nueva video reacción. Esta vez vamos a estar reaccionando a Pascua y Rodri, destripando la historia. Esta vez vamos a estar viendo la historia de Harry Potter, es una película que me gusta bastante. Me di cuenta que Pascua y Rodri tienen canciones parodia de Harry Potter, así que bueno, vamos a verla. Hola, sucios magas. Bienvenidos a destripando la historia. Con Pascua y Rodri, hoy nos traemos la historia de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Genial. A Privet Drive unos magos llegan con un bebé de brutal poder. Ese bebé que meció al maligno, él es Harry Potter. Los sucios magas con los que viven le maltratan le imprimen hasta el día en que recibe una carta de Hogwarts. ¿Una? Al principio fue una carta, luego fueron más de mí. Se cuidaron, no les la decir la verdad. De todo modo ni sirvió. Hagrid era la hostia. Bueno, es, ¿no? Porque no muerto, creo. Ahí se encuentra el profesor. ¿Hola, señor? ¿Hola? Vamos a comprar, Harry. No tengo dinero. Ah, pues vas a alucinar. No tiene. Ah, sí, el banco de los buendes. Chico eso. Voldemort está mamadísimo ahí. De nueve. Hermione. El sombrerito. El rey león. Era el escudo de Gryffindor. No sé. Magia, supongo. De pociones. De transformación y encantamientos. Nape. Huelos con escoba. Harry se meten a pietos. Un perro de tres cabezas. ¡Role las mamorras! No fino. Se llamaba, creo, ese perro. Lexi y Quirra. Bien. Cómo es invisible. Hacen lo que le está a la gana. Hay que proteger la piedra filosofal. Snibla quiere para que Voldemort resucite. Qué onda. Harry acude a Hagrid para contarle sus sospechas. No, Roberto. Pero literalmente hasta a Malfoy lo castigaron por wey. Monstruo. Neville. El lazo del diablo, que era una planta carnívora del Mario. Se quema a la chucha. La piedra filosofal. Chedon Buldor. Se pasó los puntos por donde él sabe. La piedra filosofal se los pasó. Bien. Mira, y dale. Bueno, espadón. Vamos a terminar. Vamos a ver qué dice. Bueno, lo voy a dar. Me gusta. ¿Por qué Pazgo está analizando su propia canción? Bueno, vamos a ver el que sigue. De así, del tirón. Para que no se tan... Que sean diez minutos cerrados de video. Es la... Cámara secreta. Muy triste. Ah, sí. Que estaba... A su tía, ¿no? O alguien a su jefe de ese tipo. No sé qué reyos era. El foranglio volador. Y se lo llevaron a la madriguera a una gran mansión. Con su familia, el jardín de Snowmita. Y viajan con los polos fluidos. Así que ese güey se equivoca. Y un atro sucio y sin luz. Ahí está Marfo y su padre muy malo. Vendiendo y ganándose un plus. Cuando se escapa, se encuentra a su gente. Pero algo despierta de quietud. Lucio se acerca con ganas de igresca. Y Arthur le empieza a zurrar. Y entre el barullo, sin nadie saberlo. Un libro consigue colar. Así es el diario. Es verdad. Ah, sí. Que no los deja. Gracias a el... Dobby. Wilhelm. Alabama. Un Pokémon gigante. Se enlojó, ¿eh? Ah, este güey que ni siquiera sabía hacer nada. Oye, ese era el de Futurama, ¿no? El capitán del Nimbus. Gata de Flish, pobrecita. Bueno, pobre, no. Muchos se petrificaron. Que se agarra pelos de gato. ¿Estás leyendo un libro de cómo ser idiota? Cuarto de la llorona. Ah, Robus. Tienes que encontrar a Aragog. Aragog. Argus, eso es que es lo mismo. Pero consiguen huir en el Forangli antes de que Aragog les devore. Y al volver al... Si Aragog. Descubren que el monstruo ha secuestrado a Ginny. Entonces, lojar, Harry y Ron se dirigen a rescatar la cámara de los secretos. ¡Oh, no! Eso significa ábrete. Lojar, que es inútil. Se desmemoriza con obliciate. ¡Hari, no puedo pasar! Ginny, ridela. Déjala. No te has dado cuenta de que yo soy... Les Voldemort. ¡Larbo de mar! Un sorboror ridu. ...intensa contra un basilisco. Y otro dramático e inesperado giro de los acontecimientos aparecen para ayudar a nuestro poderoso protagonista... Ah, sí, que aparece el fénix de Dumbledore. ...y el sombrero seleccionador. Que de no haber traído la espada de Gryffindor, no hubiese sido de mucha ayuda. Entonces, usando un colmillo del propio basilisco, apuñala el diario, destrozando así el recuerdo de Lord Voldemort. Bueno, pero... ...y el fénix del fénix del fénix del fénix del fénix del fénix del fénix. ...consiguen curar a todos los petrifiados. Vete en la ocasión perfecta, eh. En cada... ...con un tipo al pobre Dovia liberado. ...todos los exámenes han sido cancelados. Al final no era su culpa, pobrecillo Sí, pues genial Bueno, qué cara se le quedaron ¿Hay algo más importante? Bueno, sí Mercancía Compren la mercancía de Sepando la Historia Es muy buena Vamos a verles lo que gusta Bien, pues buenísimo, eh Estuvo bastante bien resumido Está muy bien hecha la cancioncita Tenía bastantes cositas ahí, referencias Ya saben que Sepando la Historia siempre tiene bastantes referencias ¿Ustedes qué tal? ¿Les gustó? ¿Les gustó esta película? ¿No les gusta? ¿Se les hace aburrida? ¿Se les hace genial? O sea, ustedes pónganme en los comentarios Y ustedes, a ver, ahí los leo ¿Tienen otras canciones de Sepando la Historia? Pues pónganme en los comentarios Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!